Esta mañana se presentaba en el Parque del Buen Suceso de Carrizal la decimosexta Feria del Sureste que organiza la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria y que se va a celebrar los días 15, 16 y 17 de noviembre en la avenida Carlos V de Carrizal. La presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, fue la encargada de informar de todos los detalles de esta nueva edición, acompañada por el alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, y disculpando la ausencia del alcalde de Agüímez, la concejala Catalina Suárez. 150 puestos de los tres municipios de la comarca darán a conocer una amplia y variada oferta de productos artesanales y agroalimentarios a la que se sumará un completo programa de actividades que además dinamizarán la zona comercial y aledaños. La Feria de la Mancomunidad del Sureste comenzó en este municipio en el año 2004, con 76 casetas. Hoy, 2019, llega con 150 puestos. La Feria abrirá el viernes 15 y el sábado 16 de 10 de la mañana a 10 de la noche y el domingo 17 de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Se contará con la actuación de parrandas, actividades infantiles y una zona de muestra ganadera. Por otro lado, se podrá participar en diferentes talleres medioambientales o en la actividad Cocinando el Sureste, Calando en la calle, o el acto de reconocimiento que se realiza cada año. Son otras de las propuestas que en este caso tendrán lugar el sábado 16. Finalmente, en relación a las actuaciones previstas, estarán sobre el escenario La Trova y el Vega el viernes. Vocal 7, Conciencia Urbana y los Gofiones el sábado. Y coros y danzas de Ingenio, Gerard Rodríguez y la Banda Gualledra de Acaete el domingo.